Sí, muy lamentable, en Atoyac, este asesinato de un candidato del PT, aspirante, sí, aspirante del PT en Atoyac, sí. ...que está llamando a acortar a la protección de los aspirantes. Sí, estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios.